¡Suscríbete al canal! 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 Hola, me voy a hablar. Estamos en el centro Miren, el centro de Carlos Paz Firmen Dilan 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 Acá está el centro de Carlos Paz Si quieren, firmen La veis Más lejos ¿Para qué le deciden? Dale, salí ¡Presentamos! ¿Qué fue el parque? Vamos a ver una nueva vida A ver que los vamos a... Hola La palabra, ¿qué es la palabra? Sí Me llores Adivinen qué ¿Qué es? Yo voy estudiando Vení, vení caminemos Que el café está filmando Allá está Allá está El puente Guarda el poste Tire, se lo ve Venga Oye, horrible Otra, Zana ¿Cuánto acabas? ¿Cuánto acabas? ¿Pónganse los tres? Miren miami Miren miami Miren miami Miren miami Estamos en el puente Estamos en el puente Miren De Villacalupa Quietitos Quietitos eh Estamos acá en Carlos Paz Vamos acá en Carlos Paz Estamos en Carlos Paz Acá Acá estamos Acá estamos Acá estamos Acá estamos en un edificio Firmen a las chicas más bebelcias del mundo Acá estamos en un edificio Firmen a las chicas más bebesas del mundo ¡Gracias! 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 ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¡Soy estereo! ¿Y que soy estereo? No. ¿No te diste cuenta de que las hermanas te sacan? Ay, mírame acá Así tipo quinceañeras, ahora te gusta el tatuaje y después le quinceañeras te gusta Primero el tatuaje A ver, yo te digo Verona que te ha vuelto a dar Vero Dale, ¿ya? El juguete El juguete Ahora la moto del Dilan La moto del Dilan Mira De costado, ¿eh? ¿Cómo no de costado? De costado Dilan ¿Cómo? Ahora Así Y papi, este también Mira, papi Graba acá también Graba acá, mira, papi Mira, mira Mira, mira 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 La moto La moto La moto La moto La moto La moto Ahora grabara así solo, papi El juguete solo ahora 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 que da vergüenza del Dilan A ver Ahora que sea así Que sea así Que sea así La moto La moto La moto La moto La moto Acá Acá estamos en la pileta En la pileta En la pileta con toda la familia Ya La moto Ya Toma acá La moto Ya Ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada Dice que alguien se tira un pedo Hola, papá Estamos conmigo en la mulesa Estamos conmigo en la mulesa acá afuera ¡Felicidades, ¿quiénes? ¡Felicidades, ¿quiénes? ¡Ay, una araña! ¡Vaca, papi! ¡Ay, mira, papi! ¡Es muy chiquita! ¡Papi! 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 ¡Yo comí dos! ¡Yo comí dos! Bueno, pero las dos... Yo no como dos... Carmen, ¿cuántas vas a comer? ¡Media! ¡Papi! 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 No me muestro el tiempo... No me muestro el tiempo... No me muestro este amor y el día no se ve nada... No! No hace 40 para 2... Sí... ¿Ya se ve? A ver Anoche, cuando me invito a cenar ¿Cuándo me invito a cenar? No, el reto Es muy negro, no sé ¿Qué va a ser negro, mi amor? Cállate ¿Estabas tú anoche, no? ¿Por qué la luna? No Tuvo un caramba, ¿no? ¿Quién te dijo? Esa página ¿Y por qué no fuiste a caramba? Que no, vos no me dejaste No, vos querías hebra ¿Vos justo te quisiste ir a caramba? Estaba en caramba, por eso fue ¿Qué te dijo? Mira cómo mató el bicho Estaba en caramba Y aparte una vez mío cuando yo publiqué Me puse, ¿Quién es? ¿Estaba allá? Todo en YouTube, te juro lo que dijiste ¿De qué? ¿Mi amor? ¿Qué se lo publiqué en el Twitter ya? Ahí cuando viste en invierno Está lindísima La moneda Acá, acá, acá Acá Estamos en Villa Carlos Paz Firmen Bajando de las casas Bajando de las casas Después nos vamos a meter a pileta a la noche Allá No se han quedado como los mejores Allá está Allá está la montaña La montaña En la En el de Carlos Paz Allá 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 ¿Para dónde vamos ahora, pa? Está la montaña ¿Para dónde vamos? La montaña de Carlos Paz Mi firme Papi 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 ¡Vete! 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 Así que moja la vea muy gorda. ¡Vete! ¡Vete! ¡Vane, mírame! Karen Karen ¿Qué sabéis de ver? Esa es la mía lo que se quería. ¡Miráolos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no Tengo mami un poco No grabe, no grabe Pónganse ahí, pónganse ahí un poquito Vení, dile ¿Por qué lo hacen? Ya le pongo foto Vení Joel Ven, vení Joel Venlo agregando un poquito acá ¿Ves? Ponete, hay que primero lo grabar y saco la foto Yo lo estoy por sacar Bueno, pero yo te grabo primero Ponete, hay que decir que te grabo primero ¿Qué estás haciendo? Acá estamos en la pintura nueva Todos los nubes de Karen y todo Yo hago las noticias Acá estamos en la pintura nueva El tango es el tango Por más que de pollo Reventa el compadre Desfila, Karen, desfila El tango es el tango Que tiene mi logra No importa que sea de adentro Ay, al lado, abracen el... Ay, Karen, Karen, ¿qué haces? A ver, hay un pedo, abracito a ti Qué chico que de niña hace Acá estamos... Acá estamos en una casa Mire Acá, acá Acá como nos estamos... Fica que Qué lindo Qué lindo Todo igual No, 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 por devolver No, no ¿qué es la verdad? No, 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 no... Todo igual Esto sin amistad y no, hermano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.